Claudia está cansada de estar esperando Que ahora él quisiera cambiar Y fuera lo que un día fue Ya no regresará Laura va de aquí para allá Tan segura como siempre Que como un tren se estrellará Sin poderlo evitar Es su destino fatal ¿Quién puede cambiar Lo que más de una vez Vuelves a intentar Sin poderlo evitar Como ayer Volverás a equivocarte Al pensar Que todo se me siente mal Dime tú ¿Cómo lo has conseguido? Él pensará Que todo sale siempre mal Silvia ve que todo siempre se repite Y parece que una vez más se volverá a arrepentir Porque hoy Habló su corazón Norma está segura de que el sufrimiento No cambia Que con el tiempo puede llegar a pensarse que Soportas cada vez más Soportas cada vez más ¿Quién puede cambiar Lo que más de una vez Vuelves a intentar Sin poderlo evitar Como ayer Como ayer Volverás a equivocarte Al pensar Que todo sale siempre mal Dime tú ¿Cómo lo has conseguido? Dime tú ¿Cómo lo has conseguido? Como lo has conseguido Al pensar Que todo sale siempre mal Como ayer Volverás a equivocarte Al pensar Que todo sale siempre mal Dime tú ¿Cómo lo has conseguido el pensar que todo sale siempre mal? ¡Gracias por ver el video!